De mi destino, te aparto de mi camino, que tanto te adoro tu Dios No te apartas de mi mente, de verdad, que feo se siente al perder así mi amor Déjeme, me siento bien, aunque vean que estoy llorando Son las lágrimas de amambre, son las lágrimas de amambre, que también sabe querer Y esta va, para todos aquellos que son como una chica que yo conozco Una copia yo tengo, es muy linda y traviesca y un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, no se llega el mesero y todo se empieza Que les llevan de parque, que les llevan de regla, que les llevan de regla, que les llevan de regla Que los quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le abroja la reina, que quiere la niña fresa No, 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 no Esta es muy cariñosa, me acaricia y me pesa Pero no se le quita a los niñas fresas, a los niñas fresas Tengo del mesero, que se acerque a la mesa Como no van a ver que quiere la niña fresa Que les llevan detalle, que les llevan cerveza Que les llevan refresco, a otro lado son fresas Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le atroga a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? No, 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 no ¿Qué les dije? Faja, para nada Cómo me chocan esos lugares Attention, attention This is 911 emergency call Hotel California is on fire And la niña fresa is fighting for her life ¡Au! 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 ¡Que un polerraza! Prepárense porque ahora Si van a sudar La gota gorda La gota gorda La, 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 la gota gorda Que traigan los bomberos Porque este escenario Se pondrá Y a estos jóvenes artistas, no hay quien los detenga. Empezaron con zapatos viejos y pies de chicle. Ahora estrenando botas nuevas. Y muy bien acompañado por una niña. Muy, pero muy fresa. Pachillón, pachillón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No perdamos tiempo. Aquí los presentamos. En el saxofón de Ciudad Obregón, Sonora. A mí, monsoló. Cigalón, mami, mami, sí. Cigalón, Sone. ¿Lo quieren bailar? ¿Lo quieren quedarse en la casa a estudiar? En el trombón, en el trombón, nacido en Mora Nayarit, Roberto Rivera. Segundo trombón, también nativo de Mora Nayarit, Adler López. Trompeta de Villa Hidalgo, Nayarit, Omar Durón. Segunda trompeta de Jalisquillo, Nayarit, Raúl Gutiérrez. Segunda trompeta de Borbollón, Nayarit, Abraham Durán. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura. Esta batería de Tuxpan, Nayarit, Oscar Padilla. En la guitarra de San Cayetano, Nayarit, Tello Durán. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Estás listo? En las gruesas cuerdas del bajo, de Ruiz Nayarit, Martín Barbosa. Mujer se llama María, y mujer tenía un dolor, y me dijo chino, chino. En los teclados y segunda voz, en los teclados y segunda voz, de Jalisquillo, Nayarit, Miguel Ángel, Ocampo. ¿Quién quiere la nena? ¿Quién va a vivir la princesa? ¿Quién se la toca a la reina? ¿Quién quiere la niña fresa? Un banana split, de mona ola. Y la talentosa voz, y la talentosa voz, 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 que hace vibrar a todas las lenas del bar. Desde Big Nayarit, César, César, César Donasiano González. ¿Qué tal amigos? De todo corazón, esperamos que la estén pasando bien. Un banana split, un banana split. Entonces, un ice cream, un ice cream de partida. Leon, ¿qué te pasa? Señoras y señores, ustedes, los ricos delicinarios, los ricos delicinarios, los ricos delicinarios, el Race trigo, Jalisquillos, se vayan, que se vayan, que dicen, la vacuna, y la vacuna, Oh, apagarazeta! ¡Senta! 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 La Biblia ¡Suscríbete al canal! 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 Era sabrosa y me gustaba ser resonada Yo quería sentirla mucho y con tu voz me dio solo Y resultó como una patraca, un bullicio salvo de las manos ¡Suscríbete al canal! 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 Si no nos haces aún, por más amor que te tenga, siempre será una mujer, nunca la ve que solita, pues se va por el amor. Padre de la magia, que buenos consejotas, los voy a tomar en cuenta porque no está por demás. Padre de la magia, que buenos consejotas, los voy a tomar en cuenta porque no está por demás. Ya con esta me despido de las cosas del amor, aquí se acaban los tercios del sabio, no se prende la memoria, estos divinos consejos, cuidando con las mujeres, porque no se hace. Pensando con mi compadre, un lado se voy a hacer, mejor me regreso a casa, estás sola mi mujer. Pensando con mi compadre, un lado se voy a hacer, mejor me regreso a casa, estás sola mi mujer. ¡Suscríbete! 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 Con permiso Amigos, esperamos Que se lo esté pasando A la iglesia que esté contento Disfrutando del ambiente De los amigos de Banda Z Esto es un bonito ritmo Esta es la alegría Que le traemos De The Pink Nayarit Amigos Solamente minutitos Se quedan en compañía Del otro grupo Ahorita les digo su nombre Porque se me escapa Nosotros nos vemos Enseguida Banda Z The Pink Nayarit Si alguien quiere tener Algún bonito recuerdo de nosotros Para nosotros Con muchas gracias Con muchas ganas Y con mucha humildad Si alguien quiere Recharás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás Frisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y a mis a diario Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Me evitarás La mirada mía Y buscarás La mirada mía De la mirada mía Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti, esperando oír estas palabras Amor mío, desnido, volvés entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás vida y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y te ames a diario, te recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Dejarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Te pintarás la mirada mía Y voy a darse a ver Buenas noches, amigas, amigos Ahorabuena se la sepasando de maravilla Y vamos a continuar con otro de los temas Que vienen por ahí, que han quedado impresos En nuestro décimo volumen Los Amigos Los Díos El número 10 vamos a enviarles esto Que se llama ¿Cómo? ¿Cómo me haces falta? Para que sigas en su vida esta noche Jeans con ustedes Que la vida me ha tratado bien Y todo el mundo me besó un reír Aunque la suerte de mi lado está Que intento todo para ser infeliz Quiero decirte que en mi corazón 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 Y en mi recuerdo siempre, siempre está escrito con letras de oro Para que sepas, ingrata, que te quiero y que te adoro Si lo has tenido borrado Riendo que te lloro Por pobre me despreciaste Si lo has tenido borrado Te importo más el dinero Que el amor que te otra Pero el recuerdo me llevas Es, no lo borrará Es, no lo borrará Alza los ojos y mira La que se ha escrito en el cielo Tú pondré Que yo fui primero Y ya me voy a despedir Ah, te va a estar en esta libertad Para que sepas, muchacha Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí Ah, el cacar con paredes de adobe Donde caía Una noche después de tu ausencia También se quemó También se quemó Con las noches Con las noches Con las noches que dicen los vientos Que los volverán Ha mandado clavar en mi pecho Puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo Con la voz Te voy a esperar Con tus besos A la exámen de campo Te van desperrando El arroyo donde ella grababa Un día sin recorl El jacari con paredes de adobe donde ya vivías Una noche después de tu ausencia también se quemó Se lo mando un besito, continuamos A mi brazo, mi cuerpo al lado, a tu ausencia Cántate, me siento Con un ángel, con un ángel Con un ángel, con un ángel Con un ángel, con un ángel Se llama, fiel de ángel ¿Qué será de tu vida? Ojalá que algún día También pienses en mí ¿Tú dónde estás? Baja por las noches Comenzando por nada ¿O tendrás a tu lado? ¿Alguien para respetar? ¿Qué será de tu vida? Ojalá que algún día También pienses en mí ¿Qué será de tu vida? 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 ¿Y dónde estás? ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será de tu vida? Recordar las ruedas que tu misma hiciste, solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor, solo cenizas, hallarás de todo lo que fue mi amor. Una de las canciones de lo más reciente que no queríamos irnos en la casa. Soy un loco, soy un loco, soy un loco, soy un loco. Una de las canciones de lo más reciente que no queríamos irnos en la casa. Amor, jamás me llenarás de ti, aunque me llenarás de ti. Amor, jamás me llenarás de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, me quitarás en tu vida, me quitarás en tu vida, me quitarás en tu vida. Amor, jamás me llenarás de ti. 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 y en que a Dios nos permita y ojalá que Él nos acompañe y nos cuide a donde quiera que vayan y en todo lo que hagan hoy por hoy no nos resta más y desearles la mejor de las noches que el próximo año esté lleno de dicha de felicidad y que todos sus logros se ven realizados no nos vamos sin decirles que hoy por hoy hay un grupo 100% mechowacano que hacen las cosas pensando en ustedes y que se llama ¡Los jeans! ¡Suscríbete! 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 Así más o menos, así dice, jajajaja. Avanzando en otro poquito esta canción del tercer LP que se llama así, Cacarandosa. Y por supuesto, trae esta canción. Vámonos todos con Cacarandosa. ¡Vamos a Z! 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 ¡Z! 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 ¡Vamos! 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 ¿Se van las quieren otra? ¿Como cual canción quieren? Hotel California? ¿Chicas modernas? ¿Z? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! 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 ¡Vamos, papá!